Lo de ayer es una muestra clara, el quererme involucrar, este abogado falsario, calumniador, chueco, resultó más derecho zambada, pero si se analiza, este abogado es parte de la misma mafia, de García Luna, de los jefes de García Luna y toda la red de delincuencia política, financiera, de cuello blanco, que imperó en el país. Es una vergüenza que en los dos sexenios de Fox y Calderón, este señor García Luna adquirió un poder omnímodo, se convirtió en un hombre muy poderoso, una carrera ascendente, hasta llegar a ser el brazo derecho.